Considero que sí, pero más por el lado de poder dar una muestra de carácter frente a estos partidos, frente a un rival importante como los Andes. Entonces, considero que sí era necesario poder tener un partido de esta envergadura, más de local y poder mantener la racha que estamos teniendo. Desde mi punto de vista, considero que se volvió a las bases. Buscamos volver a ser un equipo sólido, estar cortos en todas las líneas, entender los momentos del juego, cuándo podíamos explotar la presión y la velocidad de nuestros jugadores. En otro momento, por ahí éramos muy verticales y ahora entender un poco más los momentos del partido creo que nos está haciendo hacer mejores partidos. Intentaremos mantener la misma línea que nos trajo hasta esta racha que tenemos hoy. Intentar mantener la humildad, el compromiso con el que venimos hasta ahora. Porque todavía no está nada dicho, no está nada cerrado. Entonces hay que mantener los pies sobre la tierra y seguir trabajando porque se vienen partidos muy difíciles. Gracias. 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 Gracias.